Al reunirse con personal docente, la candidata a la gubernatura del estado por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo, aseguró que dará certeza laboral y que va a saner las finanzas del IPEJAL. Anunció que de ganar las elecciones del 2 de junio, desaparecerá el programa Recrea, por lo que habrá una nueva estructura educativa. Con base, a la profesión, a la gubernatura del estuario. Número 7, vamos a utilizar la cadena de la gente de la institución y colaboración y participación académica de todos ustedes, para esto, para esto. Número 6, vamos a cumplir actos innovadores con todas las medidas tecnológicas que estén en nuestra casa. Lo vamos a hacer. Laura Aro, candidata de la coalición PAN-PRI y PRD a la gubernatura de Jalisco, visitó los municipios de Bolaños, Totatiche, Santa María de Los Ángeles y Colutlán, en donde se comprometió a fortalecer la infraestructura carretera para mejorar la conectividad territorial de las comunidades guirraritarias. Además, señaló que buscará impulsar programas para otorgar medicamentos, vacunas y antídotos para la picadura de animales como los alacranes e insectos, claro, así como la recuperación de apoyos e incentivos para la producción de miel. Pablo Lemus Navarro, candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, se unió a una pega de calcas en la Plaza de Toros de la Colonia Monumental en Guadalajara, en donde transportistas se congregaron en apoyo a la candidatura. Esta actividad se llevó a cabo en 50 municipios, incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara, con alrededor de 1.300 unidades participantes, mostrando el respaldo hacia Lemus y la visión que está planteando para la entidad. Ahí conversó con algunos transportistas para mejorar la infraestructura. Vamos a tener alrededor de 1.300 camiones el día de hoy para que lleven la marca de Yo Jalisco de Lemus, y bueno, pues muy contentos porque lo hago acompañado de nuestras candidatas y candidatos, entonces muy contentos de estar aquí este domingo. Gracias.